¡Muy buenas a todos y a todas! Aquí es Camel Yerabla, un día más, y hoy vamos a continuar con este gameplay de Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Como ya es habitual, vamos a cargar la partida, y sí, por si acaso todavía no os habéis dado cuenta, estoy jugando en la Xbox 360 a este juego. Lo digo porque algunos amigos que lo han visto pero no han comentado me preguntaban, ¿Juegáis en la Xbox o en PlayStation 3? Sí, juego en Xbox. Tiene 4M8, ya es nuestro gran amigo. No sería lo mismo este juego sin él, ¿no? Está claro. Y bueno, vamos a continuar con Yu-Gi-Oh!, con la primera de la serie. Ahora toca Bandit Kid, y vamos a ver qué tal nos va con él, porque tiene cierto truco este duelista también. Así que vamos a ver qué tal. Yo hoy creo que voy a elegir papel, empatado, y ahora seguramente voy a perder como es costumbre. Eh... La verdad es que... Tijeras... ¡Empate otra vez! Bueno, 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 esto es increíble. ¡Papel! Y he perdido una vez más. Creo que siempre, siempre, siempre pierdo, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bandit Kid le ha elegido ser el primero en salir. Le parece bien. Así veremos su estrategia. La verdad es que de este personaje, en el anime, poco puedo deciros, ¿no? Bandit Kid era... Pues eso, un bandido maloado, que... No, no, en serio. Era el típico, digámoslo de manera fina, tocar... ¡Pelotillas! Era un poquito tocar pelotillas en algunas situaciones. Así que nada, vamos a ver qué tal. Empezó con una carta boca abajo, trampa o mágica, y un monstruo también boca abajo. Yo creo que voy a, por ahora, también a jugar de manera defensiva. Vamos también a colocar dos cartas. Bueno, vamos a jugar esta ya. Vamos a pasar ataque. Vamos a jugar chispas. Le hago... ¡Wow! 200 puntos de daño. Y... Y... No sé si jugármela... No sé si jugármela... Sí, me la voy a jugar. Vamos a pasar al ataque. A ver qué es lo que tienes ahí debajo, Bandit. Vamos a atacar a tu carta boca abajo. ¡Sorpresa! Triciclo, una máquina de efecto. Y, además, ha jugado a la máquina del tiempo. Una carta trampa que es bastante, bastante... Toca pelotillas, precisamente, como es él. Como podéis ver, ahora mismo ha pasado de... De volver a la vida al triciclo a, además, jugar a biciclo también aquí. Y tiene dos cartas. Y, por supuesto, ha anulado mi ataque. Bueno, vamos a acabar el turno. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno. Ha hecho un tributo. Ha sacrificado a sus dos monstruos. Y ha sacado la máquina de tragaperras. Y, además, juega los 7 completados. Sube el ataque, sube el ataque. Y yo tengo ahora mismo el ciclón doble, que selecciono una carta mágica o del trampa que controle. Y una carta mágica o del trampa que controle, y el bebesario las destruyo. Podría cagarme sus 7. Pero realmente... Realmente... No. Por ahora... Por ahora... Por ahora creo que no. Vamos a dejar que haga Bandit Kid nuestro ataque. No, no, no. No quiero hacer nada. No, no quiero hacer nada. No os preocupéis. Eso ha escocido muchísimo. Me ha hecho 1.300 puntos de daño y acabo de destruir a nuestro monstruo. Pero bueno... Creo firmemente en el corazón de las cartas. Y la carta que voy a robar es... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Es nada más y nada menos... ¡Que la Amazona de los Mares! No sirve para nada. No, sí nos servirá para algo. Para algo nos puede servir esta carta. Es un 1.300 de ataque, 1.400 de defensa... Y su máquina de traca perraje es un 2.700 ahora mismo con la carta mágica y un 2.300 de defensa. Bueno, bueno, bueno. Creo que vamos a jugar esta carta. Y esta carta, además, nos va a ayudar mucho. Porque su efecto de volteo precisamente hace que devolvamos a la mano un monstruo que elija como objetivo. Y obviamente voy a elegir su monstruo porque es de tributo. ¡Guau, guau, guau, guau! Saca a los monstruos al ataque. No, no quiere activar nada. ¡Muy bien! Ahí está. Hacemos lo que os comentaba. Volvemos su monstruo de tributo a la mano. Destruimos su carta trampa y él nos hace otro ataque directo. Esto va a doler muchísimo. Pero es un sacrificio que tenemos que jugar. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué has hecho? Ritual de Sera. ¿Qué es lo que haces tú? Esta carta se usa en invocación del ritual de Sera Man. También debes ofrecer monstruos cuyo nivel sea de 8 o más en tu campo o tu mano como sacrificio. Vale, quiere invocar precisamente a Sera, el monstruo que visteis antes en la jugada anterior. Si yo juego esto... Si yo juego esto... Si yo juego esto... Realmente... Sirve para algo... Mi pregunta. Haremos una cadena. Vamos a probar si esto... Anula... Realmente... El efecto. Hemos hecho cadena, pero... Vamos a ver si el efecto... Si el efecto se hace... No. Me temo que no. Me temo que he perdido 500 puntos de vida. Para nada. Saca a Sera. Y... Tengo que hacer algo, pero ya porque... Porque... Acabo mi turno. Vamos a jugar esta carta. Y si todavía sobrevivimos a su oleada de ataques, vamos a seleccionar una trampa que quizás pueda ayudarnos un poco. Vamos a ver. Esta nos puede venir bien con un turno. Esta a la misma no nos viene bien. Esta... Esta... Solo puedes activar esta carta cuando tu visor declara un ataque que tiene como objetivo un monstruo normal boca arriba del controlero. Destruye todos los monstruos en el campo, excepto los monstruos normales que estén en posición de ataque boca arriba. Bueno, voy a tener que jugármela, sacar esta trampa. Y... Pues ahora comerme estos otros 1400 puntos de daño. Uff. Uff. Esto duele, esto duele. Vamos por ahora a colocar la trampa que robamos antes. Y... ¿Cuánto tiene cero de 2300? Uff. Es mucho, es mucho. Es mucho. Bueno. Y por ahora... Pasamos el turno. Y vamos a ver cuál es el siguiente movimiento de nuestro contrincante. Pasa el ataque. Muy bien. Yo activo la trampa. Paso sus monstruos a posición de defensa y los míos también. Y ahora... Tenemos los zapatos del mordisco. Eso es una invocación que tiene efecto de molteo, el cual es el siguiente. Cambia la posición de batalla de un monstruo boca arriba en el campo. La carta permanece boca arriba. Vamos a destruir su monstruo. Y vamos a pasar el turno. El problema ahora es que Bandit Kid nos puede hacer un ataque con su monstruo. Wow. Otra invocación de tributo. Esta es de 1450. 1500. Eso. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuánto tiene la defensa? 1500. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Bueno, chicos. Creo que este duelo está un poco loose, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir intentándola. A ver. Vamos a ver qué podemos conseguir aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos conseguir aquí. Por ahora, otro ataque directo. Nos quedan sólo 450 puntos. Y esto se ha acabado. Esto se ha acabado. ¡Maldito Bandit Kid! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¡Bueno! ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, chicos. Una derrota. Otra más. Como siempre, chicos. Comentad aquí debajo en el vídeo. ¿Qué cartas podemos utilizar en contra de Bandit Kid y de su mazo temático? Aparte de eso, pues, por supuesto, si os ha gustado un like, haced un follow. Y sobre todo, chicos, yo agradecido como siempre de que estéis viendo estos vídeos. Y sin más dilaciones, pues, bueno, nos despedimos aquí por hoy. ¡Adiós!